Among Us sigue guardando muchos secretos, además de su misteriosa historia de origen, que puede dar material para miles de teorías locas y terroríficas. Pero sin duda, uno de los elementos que mayor duda genera dentro de este título es la existencia de los impostores. Estos parásitos cambiaformas, como ellos mismos los llaman, que tienen la misión de eliminar a toda la tripulación. Seguramente te has divertido asesinando pasajeros y también has sufrido al ver cómo eres traicionado por tus mejores amigos. ¿Pero habías notado que existen diferentes tipos de impostores? No solamente existe un parásito, sino varias razas o formas distintas que cuentan con diferentes habilidades para asesinar. Además, una reciente filtración de Among Us 2 revelaría los planes originales para definir a los diferentes tipos de impostores y la habilidad de cada uno de ellos. Prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. El laboratorio. En el planeta Polus, justamente donde toda la historia se complica, podemos encontrar el origen de los parásitos, pues al parecer pertenecen a este planeta. No sabemos si ahí nacieron, pero se sobreentiende que son habitantes de este inhóspito, frío y oscuro lugar. La tripulación en busca de recursos en Polus se instaló con una base de operaciones muy completa, colocando antenas de energía, perforando el suelo para encontrar materiales, tienen incluso un almacén lleno de lo que están sacando de Polus y combustible, una sala de electricidad donde abastecen a toda la base para poder realizar sus operaciones, un área para el oxígeno, puesto que este planeta no tiene condiciones adecuadas para la vida. De alguna forma lograron plantar un árbol y hierba alrededor, conectándolo a un montón de cables para obtener el oxígeno necesario para sobrevivir, además de la creación posterior de agua. Podemos ver un área de administración, armería y, lo más importante, una sala de investigación, donde están alojados los elementos más importantes del juego. Después de atravesar la barrera de descontaminación, encontramos al laboratorio donde el científico investigador de esta tripulación se encargó de recolectar la forma de vida que habita en este planeta. Esta es la sala de especímenes. En ella encontramos cinco diferentes organismos aislados, todos muy parecidos entre sí, excepto por la forma de sus cuerpos. La teoría que obtuvimos es que cada uno de ellos cuenta con habilidades diferentes, e incluso podrían ser estos mismos quienes escapan para infectar a la tripulación. Diferentes tipos de impostores. Si observamos bien, solamente existen cuatro formas diferentes de asesinar, con un cuchillo, con un arma de fuego, partiendo el cuello del oponente y con una especie de lengua perforadora. Estas cuatro formas distintas corresponderían a cada uno de estos pequeños parásitos. El primero rompería cuellos, el segundo sacaría una lengua puntiaguda, el tercero representaría el cuchillo y el cuarto, por descarte, podría ser el arma de fuego. Ninguna de estas habilidades realmente son sobrenaturales y más que nada representativas de un control mental o dominio sobre el cuerpo del anfitrión, algo parecido a tantas películas que hemos visto antes donde los huéspedes no ofrecen habilidades especiales más allá de las que el mismo anfitrión tiene desde un inicio, y sobre todo se basa en el control mental sobre este huésped. La habilidad más llamativa de todas estas es la de aquel que utiliza su aparente lengua como un arma punzocortante, pero tomando en cuenta su propia ergonomía, bien podría no tratarse de una lengua sino de él mismo extendiéndose para asesinar. La impostora madre Pero dentro de estos cuatro especímenes registrados todavía nos falta explicar el más importante de todos, que es el parásito más grande de los cinco que aparecen, el único que posee una especie de ojo en color rojo y un tamaño mucho mayor al de los demás. ¿Será esta la madre de los parásitos, la mente maestra detrás de la infiltración? Quizá, todavía no hemos visto las habilidades de este parásito, pero su control sobre los demás parece estar explícito. Y es que solamente pensémoslo durante un minuto. La misión de los impostores es solamente la de asesinar a toda la tripulación. Bueno, a casi toda, pues la partida se gana cuando solamente queda un tripulante y el impostor puede dar por entendido que lo vas a matar y no tiene la oportunidad de lanzarte de la nave. Pueden colarse entre las coladeras o agujeros, además de sabotear elementos de la nave o instalaciones como el oxígeno, los reactores, las comunicaciones y todo lo que se alimente mediante cables o energía. Pero si el impostor gana la partida con una nave saboteada sin oxígeno sin saber siquiera cómo pilotearla, lo cual podemos suponer porque tampoco son capaces de hacer tareas, ¿no sería esta la muerte del impostor también? ¿Una misión suicida en la cual va a ganar la partida si mata a todos a costa de morir él mismo? La madre de los parásitos seguramente es capaz de ordenarles aniquilar a todos, pero sin algún objetivo aparente. O sea que está defendiendo su propio planeta, Apolus, sacando a los invasores que llegaron a colonizar y extraer sus recursos naturales. Filtración de Among Us 2 Y hablando de los tipos diferentes de impostores, nos es imposible dejar de lado la más reciente filtración de la secuela cancelada de Among Us 2, donde podemos observar las habilidades específicas de estos villanos. Recordemos que dentro de poco el juego original tendrá muchas mejoras, así que podrán adaptar estos mismos elementos que vamos a mencionar haciendo más interesante la jugabilidad y la historia. El espía. Este parásito específicamente tiene habilidades muy sigilosas, útiles para no ser descubierto y sobre todo apoyar a los demás compañeros impostores. Puede tener acceso directo a las cámaras, a la administración, los signos vitales de todos los tripulantes y hacer un llamado de auxilio en cualquier parte del mapa sin necesidad de encontrarse con un cuerpo. De hecho este será uno de los más peligrosos porque podrá incluso hacer misiones y completarlas, pero la barra de tareas no se verá beneficiada. El escapista. Este sucio impostor podrá mover los cuerpos de sus víctimas, esconderlos o cambiarlos de lugar y reportarlos de inmediato, además de poder entrar en las alcantarillas o ventilaciones un 90% más rápido que los demás. El líder. Este es muy peligroso incluso para los demás impostores y podríamos incluso pensar que se trata del mismo parásito madre. Al estar cerca de otro impostor podrá comérselo y esconderlo durante cierto tiempo para sacarlo de la zona de peligro, expulsándolo en algún otro lugar para que nadie se dé cuenta del asesinato que acaba de realizar. Podrá saber dónde están en tiempo real los demás impostores y solamente se podrá utilizar cuando haya más de dos en la partida. El saboteador. Este experto en destruir tendrá solamente 3 segundos de recuperación para poder volver a sabotear el reactor. Del mismo modo la electricidad o sistema de iluminación podrá ser averiado mucho más rápido y va a dificultar todavía más la reparación del oxígeno. El cazador. Este podrá asesinar casi al instante después de haber realizado la primera muerte. Además, cada 15 segundos podrá también conocer la ubicación en tiempo real de toda la tripulación. El enmarcador. Este será un experto en venenos, letal y peligroso y tendrá la opción de envenenar a la tripulación, logrando que mueran 10 segundos después. El paciente cero. Por último descubrimos cómo es que sucedió la primera infección, pues en el laboratorio, justamente en el área de tomas de muestra al lado de las camillas médicas, vemos los pedazos de cristal pertenecientes a algunos de los atrases del laboratorio, donde quizás se alojaban las muestras de algún impostor, infectando así al científico. Después de no sentirse nada bien, iría al baño para verse en el espejo, el cual aparece roto, o sea que en ese momento, de una forma violenta, el parásito tomaría el control de su cuerpo. Después, con una fuerza descomunal, habría quitado la puerta del baño y escarbado un agujero en el piso, para así intentar escapar y asesinar a todos los demás. Todavía quedan muchas dudas sobre cuál es el origen real y cuáles son las habilidades que pueden tener estos impostores o parásitos. Y aquí en Somos Geeks estaremos informando cada cosa nueva que se vaya liberando. Dejen en los comentarios qué es lo que piensas sobre este juego y sobre la existencia de los impostores. Y esto fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. Bye. Qué gusto verlos por acá otra vez. Goni, review is not hosting my stream. Ay, tengo que poner algo, se ve tonto ese zombie. No me interesa tanto ya resumir películas porque es algo muy gastado. Adrián García me está siguiendo, gracias. Hacer una especie de video resumiendo una película. Mira, eso de la suscripción está padre, el Pixie Geek. Pixie Geek. Oye, amigo, gracias. Grabé esos 10 segundos, pero no recuerdo si lo he subido. No sé si pasó antes o después del problema de los 10 segundos. Si no lo he subido, Pixie, una disculpa, pero pronto estará en línea. Mira, nada más. Wilbert 002-Gracia, lo voy a gozar como no te puedes imaginar. Logan tenía muchos planes para Twitch, entonces me convenció de unirme también a la plataforma y al final lo realicé, lo realicé, me metí y ya me gustó más. Es que esto de los en vivos está increíble. Esto de leer comentarios, de platicar de una forma más fluida con ustedes, es un acercamiento que no había podido tener antes. Jugamos más noche, jugamos en la madrugada, porque tengo que ir justamente por mi esposa. Respétenla y hagan lo que ella dice. Ay, ¿por qué se voltea? Enseguida vuelvo y si no están aquí me voy a enojar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te imaginas que loco que no vuelva y que deje streameando la silla esta mañana? Está loquísimo. ¿Qué dijo Daniel antes de irse? Alguien que me responda. Bendom. Se fue con su esposa. Ese es un verdadero hombre. Ay, Dios. Bueno, voy a regalar 5 suscripciones, pero ¿a quién elijo? ¿Cómo se hace? ¿Solamente le pico? No digas eso. No, yo quiero ir a México a ver cómo es Halloween y Navidad ya. Ah, bueno, sí. No, o sea, sí. Más que Costa Rica se debe hacer. Bueno, familia, ya me voy a ir. Este, ahorita me despido de César. Bye, familia. Gracias por estar aquí. La siguiente semana también regalo suscripciones. Eso me costó más de lo que imaginé. Así que me dolió. Gracias. Adiós.